Si os gustaría ver más trucos para conseguir monedas gratis en FIFA 20, dejar un buen like en este vídeo y activar la campanita para el próximo vídeo. Si no tienes monedas para comprar tus jugadores, puedes comprar los mejores jugadores en us7buy.com con un descuentazo del 6% usando el código NICO. Además, tenéis un tutorial en la descripción donde explicamos el proceso a detalle. Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo y este vídeo me gustaría que todo el mundo prestara atención a lo que os voy a decir. Y bueno, como siempre, los 10 primeros minutos voy a dar corazoncito a la gente más activa, que deje like y comente en este vídeo. Y también, muy importante, esto es muy importante y es que el Instagram, lo tenéis en la descripción, en primera línea os lo voy a dejar, el canal de Instagram. Tenéis, bueno, canal, sí, canal de Instagram se llama, en el canal de Instagram pues subiré una inversión por ahí. Así que prestar mucha atención, seguirme si no lo habéis seguido todavía y bueno, pues voy a publicar una inversión en mi Instagram. Así que seguirme chicos, vamos a intentar llegar a esos 10.000 seguidores para poder poner enlaces ahí. Así que bueno, ¿qué tenemos por aquí? Pues bueno, tenemos por aquí el FIFA y no han metido nada, pero se han filtrado nuevos sobres. Nuevos sobres para recompensas de Food Champions, eso se ha filtrado, no sabemos si ella los va a quitar o no los va a quitar. Yo pues quiero informaros y es información que se ha filtrado. Entonces pues aquí tenemos la información, ¿vale? Esta es la miniatura. No estoy grabando todo lo que ves, estoy probando, haciendo unas pruebas aquí. Y bueno, pues aquí tenemos la filtración de Foodwatch, que es un crack, o sea, yo no sé cómo lo hace. Pero todo lo que sale lo filtra y acierta, tiene como un 97% de probabilidad de acierto. Este tío acierta en todo. Pues bueno, tenemos nuevos sobres, de 83 a 86, Rated Food Champions Player, o sea, que es un jugador Food Champions. Eso debe de ser algún rojo, de 83 a 86. Y luego también tiene, aquí hay una cosa que pone, incluye un jugador brillante. O sea, un jugador brillante, no sabemos si es Food Champions, porque se llama Food Sobre Pago, o sea, es un sobre Food Champions. Y es como una mejora de oro, pero sin dos jugadores brillantes, sino con un solo brillante. Vale, aquí tenéis un sobrecito, chicos, que se ha filtrado hace nada, ¿vale? Se ha filtrado, lo tenía un amigo mío, así que aquí lo tenéis, ¿vale? Este no es, es aquí. Aquí tenéis el sobrecito que se ha filtrado, ¿vale? Vamos a ver si lo puedo mover por aquí. Vale, es este. Vale, ya vemos un poco y pone a un pack de jugador a lo especial. Pero fijaos en el logo de Food Champions, o sea, ha habido como un fallo y se ponía logo de Food Champions. Yo no sé, hay gente que le dieron este sobre, pero otra gente que no le dieron este sobre. Si os han dado este sobre, chicos, decirlo en la caja de comentarios. Hay gente que, por ejemplo, no le dieron este sobre. Pero hay otra gente que sí que le dieron este sobre. Yo, por ejemplo, pues entré en mi cuenta, en mis dos cuentas, tanto en la principal como en la secundaria, que se jugaron Food Champions, y no me han dado este sobre. Entonces, yo no sé si este sobre se lo dan a todo el mundo, en recompensas, no sé qué hacen. Pero es una mierda, a ver, es un sobre uno oro, uno especial. O sea, que no te toca ni te asegura un caminante, ni nada. Te puede tocar un media 75 perfectamente en este sobre, pero me parece rarísimo esto. Entonces, esta información que se ha filtrado por aquí, pone también de 83, ¿veis? 83 a 86 de media, y eso he de suponer que es para la gente que está en plata 2, supongo. Que es como un sobre y te toca un caminante rojo. O sea, como los rojos, te puede tocar aquí uno rojo. Entonces, si han metido esto, yo creo, yo creo que también van a meter para las demás recompensas. Solo se ha filtrado una parte, un 10% de lo que va a haber el jueves. Esperemos que Asports no se eche para atrás y no trolee y siga metiendo la misma mierda que metían años anteriores. Y meta cosillas nuevas. Entonces, sí, tenemos nuevos sobres en FIFA 20 y esperemos que en recompensas haya nuevos sobres. Además, no solo ha sido ese rumor de Footwatch, sino ha habido más rumores de que iban a meter nuevo tipo de recompensas. Como tipo mensuales, pero con los player picks, pero al final de cada mes con recompensas mensuales. No sé, algo raro iban a meter. Entonces, si regresan las mensuales más los player picks, sería un acierto. Sería un acierto que las mensuales, pues, no sé, es que con los player picks, a veces, yo el año pasado he estado todo el año y no he sacado nada relevante en los player picks. Nada importante. Iguales así chetados, pero nada importante. Entonces, sería un acierto que metieran nuevas cosillas. Y además, no solo eso, sino que hay un error, chicos. Hay un error por aquí con los sobres de la recompensa de Footchampions. Y nos metemos por aquí en Footchampions, nos metemos en marcador, ¿vale? Y vemos a ver recompensas. Y como veis, aquí está los player picks. Está lo típico. Pero luego en plata 1, vamos a ver recompensas, ¿vale? Y te sale un sobre de dos jugadores oro únicos, 81 o superior. Es decir, en vez de darte el sobre este que te daba 24 jugadores de oro, te dan esto. O sea, han sustituido un sobre en el que te daban 24 jugadores de oro con 7 brillantes por esto. No sé si es un error o algo, pero es una estafa. O sea, es un sobre mil veces peor. Esto te puede tocar perfectamente 2, media 81. Una mejora de más 81 solo. Es súper raro que hayan metido esto en recompensas. Luego los demás no cambiaron nada. Sigue todo igual, pero en esta de plata 1 han cambiado las recompensas. Y luego de oro 3 y todo eso, como vemos, sigue igual. A no ser de que metan algo nuevo. Los player picks lo cambien. Y luego es eso, chicos, que han metido aquí el sobre Footchampions. Pero como vemos en plata 2, sigue habiendo player picks. ¿Veis que sigue habiendo player picks? De máximo 84. ¿Veis esto? Máximo 84. Aquí, como veis, también máximo... Es que aquí ni hay ni player pick. En bronce ni siquiera te dan un player pick. Pero aquí, como veis, te dan player pick de máximo 84. Pero en la filtración te viene aquí de 83 a 86. Es decir, que van a meter nuevos sobres en la recompensa Footchampions. Esperemos que lo metan. No sabemos si va a ser para esta semana, para la que viene. Pero si alguien está mejor informado, porque de momento solo tengo esta información, pues que me lo hagas saber en los comentarios y vamos a ir informando en próximos vídeos. O en Instagram incluso también. Así que nada, chicos. Espero que os haya molado este vídeo. Decidme qué os parecen estos nuevos sobres. Si creéis que van a meter nuevos sobres. Y si creéis que Xbox va a trolear, que no va a meter nada. Va a seguir con la misma línea. Como que si fuera esto un FIFA 17 2 3.0. No sé. Decidme lo que pensáis vosotros. Y nada, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Seguramente haya truco próximamente. Así que ya sabéis. Apoyad el canal. Para que veáis trucos para ganar monedas. Evidentemente.